Bien, en este vídeo vamos a continuar con la práctica 5 de Marionette y en particular vamos a realizar parte de la sección 4. Lo que vamos a hacer en la sección 4 de esta práctica es comparar los dos protocolos principales de la capa de transporte, el UDP y el TCP, y lo vamos a hacer utilizando dos herramientas, el netcat, que ya lo conocéis, el netcat con el modificador "-l", del ISTEN, va a estar a la escucha en el puerto 80 y lo que reciba lo va a meter en el fichero FAC HTML. ¿Qué es lo que va a recibir? Bien, pues con el siguiente comando vamos a, con redirección de entrada, vamos a introducir en el comando ncat el fichero que viene en la propia distribución de Debian Wessy, un fichero de FAC, preguntas frecuentes, HTML, del editor nano, que está dentro del directorio usuario SharedDoc. Bien, y también utilizaremos una herramienta, un comando de Linux, de terminal de Linux, que es TIF, que con el modificador "-s", nos va a permitir identificar si esos dos ficheros, el recibido por el netcat y el que viene por la propia distribución, ese que viene es usuario, no UST, pues son idénticos. En esta primera parte de esta sección 4 vamos a ver que la comunicación se produce y vamos a hacer la medición de tiempo en lo que tarda en transmitir el fichero UDP y en lo que tarda en hacerlo con TCP. Y concluiremos cuál de los dos protocolos es más rápido. En la siguiente ya nos meteremos en realizar defectos en la comunicación con diferentes grados de errores y ver cuál de los dos protocolos es más fiable. Bien, pues vamos a empezar. Nos vamos a las máquinas. M2 la tenemos aquí. Vamos a quitar esto para dejar libre M1 y vamos a empezar. El primer comando que vamos a tener que realizar es nc-ldelisten en el puerto 80 y vamos a hacer una redirección de salida para que lo que reciba lo meta en HTML. Hay que decir que antes de realizar este comando lo que conviene es asegurarnos que en el directorio en el que estamos trabajando no exista ningún fichero llamado fac-html recibido de otra comunicación o de otra prueba. Para ello utilizaremos el comando rm, remove. Bien, pues vamos a lo que nos interesa que es poner nuestro comando ncat con redirección para que lo meta en este fichero, en HTML. Le podemos dar enter. Esto estará a la espera de recibir comunicación por parte de la otra máquina y en la otra máquina ponemos la dirección de nuestro servidor, que sería este, el puerto, que sería 80 y ahora con una redirección de entrada, este símbolo, vamos a mandarle a este comando el fichero que queremos enviar que está dentro de usuario share, doc, nano, creo que es, sí, y fac.html. Previamente, esto ha sido un pequeño error porque esto deberíamos haber previamente utilizado el wirechar para preparar la captura. Vamos a hacerlo todo por orden y con el modificador, a ver, con el modificador ampersand para que recuperar nuestro terminal. Vale, perfecto, ahora sí, reiniciamos una captura, la tenemos preparada aquí y ahora sí que podemos dar el comando que estábamos preparando antes. Le damos a enter y como veis aquí se ha producido la captura. Bien, la captura ha finalizado. ¿Por qué sé que ha finalizado? Podemos dar aquí por finalizada nuestra conexión. ¿Por qué sé que ha finalizado? Bien, pues lo vais a ver en un momentito. Si ponemos un ls al fichero que hemos recibido, o mejor, si ponemos un ls menos l y ponemos el fichero que hemos mandado, vamos a ver, esto sería nano y fac. Vemos que este fichero tiene exactamente 41.899 bytes. Si yo me fijo en el ACK, que sabéis que es uno más, y veo que aquí ha aparecido un ACK con 41.900, significa que ya ha recibido el fichero completamente. Bien, vamos a ver el tamaño primero, y veis que el tamaño del fichero recibido es exactamente igual que el enviado. Pero una comprobación más perfecta la tenemos con el comando que hemos comentado, el comando div, con el modificador menos s, que va a comparar los dos. Va a comparar el fichero HTML, perdón, el fichero fac.html, con el usuario, esto podemos pararlo, que no moleste, en el vídeo, y vamos a comparar el fichero fac.html con el usuario share.doc.nano.fac, que es el que viene en la propia distribución. Y él nos dice que efectivamente son idénticos. En la captura podemos también hacer la medición de tiempos. Fijaros que el primer paquete, el de sincronización de la comunicación, el primer paquete que se envía cuando la máquina 1 intenta establecer comunicación con la 2, que activa el flag sync, eso acordaros de las anteriores secciones, viene el tiempo en 0.00. Si no fuera el caso, podríamos poner o fijar esta referencia, imaginaos que el primer paquete se haya capturado los 3 segundos, pues podríamos hacer lo siguiente, pinchar con el botón derecho y poner a este tiempo como referencia. A partir de ahí, las medidas de los siguientes paquetes se hacen con referencia a ese tiempo que he puesto. Y por lo tanto nos vamos al último, que sería este. No hay que ponerlo al último de la financiación de comunicación, porque eso ha sido mucho más tarde, cuando hemos pulsado aquí control C, sino al paquete que tiene el ACK41900, que es este. Y si hacemos la resta, veréis que esto viene en unidades de segundos, y si hacéis la resta, veréis que estos son 32,7 milisegundos. Es decir, que ha tardado bastante en realizar el paso de este fichero de una máquina a otra. 32,7. Bien, pues lo podemos poner aquí. 32,7 milisegundos. Vamos a ver qué sucede cuando en lugar de utilizar el protocolo TCP, utilizamos el protocolo UDP. Pues bien, limpiamos esto para realizar una nueva captura y lo que voy a hacer es utilizar los mismos comandos que antes, pero añadiendoles el modificador menos U para que utilice el protocolo UDP. Aquí lo mismo. Vamos a poner el menos U antes de la dirección IP. Y aquí le damos a ejecutar. Aquí le damos a ejecutar. Y fijaros que ha cambiado el aspecto de los paquetes capturados. Ahora ya no son verdes, son de color azul. Los paquetes UDP y paquetes IPv4. Aquí no hay ACKs, por lo tanto, vamos a pararlo. Lo podemos parar siempre que tengamos aquí paquetes ARP, que una vez finalizado la transmisión, la máquina M1 pregunta por quién es el 192.168.1.2 para almacenar en su tabla de Max y actualizarla. Ya podemos parar aquí y vamos a ver exactamente qué ha ocurrido. Es decir, es más rápido, es más lento, el protocolo UDP. Pues lo podemos comprobar con nuestra captura. Aquí el primer paquete también tiene el tiempo cero. Podemos hacer o relativo o igual que hemos hecho antes. Fijar este como referencia. Y vamos hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y vemos que el último paquete que hemos recibido lo hemos hecho a los 17,1 milisegundos. Es decir, que podemos concluir, vamos a anotarlo aquí, que el 17,1 milisegundos. Podemos concluir que el protocolo UDP es más rápido que el protocolo TCP. Esto tiene que ver en que el protocolo UDP, si aquí hacemos una, ampliamos los detalles del protocolo UDP. Acordaos que el protocolo UDP introduce muy poca carga. Solamente tiene como datos el UDP el puerto origen, el puerto destino y la longitud. Check, sum. Es decir, si sumamos todo esto vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bytes solamente en lo que respecta al protocolo UDP. El protocolo TCP utiliza más carga y por lo tanto va a ser más lento. Aparte que hay un establecimiento de conexión antes de poder enviar los datos. Bien, y con esto damos por finalizado esta primera parte de la sección 4 y os espero en la siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!